Ok, creo que ya estamos al aire. Ok, hola a todos, buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros aquí nuevamente con Alfonso Rivera. Estamos con el, pues seguimos con nuestras charlas sobre teatro físico, esta vez hemos titulado La poética del cuerpo expresionista, un paso entre la danza y el teatro físico. Bueno, bienvenido Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias Alejandra, todo muy bien por aquí, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno tenerte nuevamente. Bueno, yo soy Alejandra Guarín, soy actriz del Teatro Libre, profesora de movimiento en la Universidad Central, soy, dirijo el área de movimiento allá, de la carrera de arte dramático y pues siempre he estado muy interesada en el entrenamiento físico para actores, desde que también encontré una manera de trabajar para, pues como actriz, pues a partir del movimiento e hice pues una maestría donde confluí con Alfonso, pues uno de los tantos lugares donde se ha formado Alfonso, que ahorita les explicará él bien, confluimos en Central School of Speech and Drama en diferente tiempo, antes que yo, en la maestría de movimiento y pues bueno, leí después, me encontré Alfonso a partir de un libro que se llama El Camino del Actor, que yo siempre he dicho que es como un mapa de coordenadas para uno como profesor de movimiento, para uno como director de movimiento también, actor, para el director también de, pues, director de puestas en escena, porque pues nos da, pues está reunir todo lo que conlleva el entrenamiento físico del actor, que implica construir un entrenamiento para el actor, los principios que están en él, los objetivos que uno tiene que generar, pues, para dentro de sus necesidades y para uno, pues, como maestro está, le da a uno toda una metodología, y pues ahora estamos con otro libro que se llama este, Teatro Físico, La Revolución de las Formas, que es un compendio de todo, pues, la revolución de las formas a partir del trabajo con el cuerpo, entonces está la danza, teatro, está el trabajo con la máscara, el mimo, el nuevo circo, las nuevas, las vanguardias, bueno, esto ya, y hoy, pues, vamos a, vamos a hablar sobre danza, teatro. Entonces, bueno, pues, Alfonso, bueno, ya te tendré, tendré yo preguntas, tengo preguntas en este momento, pero prefiero, pues, que tú primero nos cuentes de ti, quién eres, tu trabajo, para los que no, para los que no conozcan, pues, ya hemos hecho tres charlas, esta es nuestra tercera charla, la primera fue sobre la máscara, la segunda fue una introducción del teatro físico, y esta, pues, que, que, pues, que vamos a hablar sobre danza, teatro, pero cuéntanos de ti, por favor. Bueno, pues, muchísimas gracias, Alejandra, para mí es un placer estar aquí con vosotros, colaborar con el Teatro Libre y con la Universidad Central de Bogotá. Bueno, pues, efectivamente, en mí surgió, pues, igual que en tu caso, una gran vocación, un gran amor por la corporalidad, por los aspectos físicos de los actores. Yo creo que tenía 17 años, 16, 17, cuando vi una obra de teatro que me impactó, de la Fura de los Baus, de una compañía catalana, y desde entonces, pues, decidí marcharme a Madrid, logré entrar en la Escuela Superior de Arte Dramático, en la RISAD, y, bueno, durante los siguientes años, pues, intenté formarme en sitios que me interesaban. Pude irme a Londres, donde primero hice una Erasmus, en Rose-Bruppert College, y ahí estudié las artes del teatro europeo, haciendo un foco en el teatro polaco y en la pedagogía de Jacques Lecoq, y después, al terminar aquello, pues, logré una beca para poder estudiar la maestría, como muy bien decías antes, en Central School of Speech and Drama, un máster en Dirección de Movimiento y Pedagogía del Movimiento, y, bueno, pues, también tuve la fortuna de estar un año trabajando con los últimos asistentes de Tien de Cru, con Steve Watson y Corinne Sohm, trabajando en mi corporal dramático, y años más tarde, ya cuando ya me hice profesor y empecé a dar clases, pues, me pedí una expediencia de un año y me fui a Berlín a estudiar con Thomas Pratky en la escuela que se llama LISPA, que es Pedagogía Lecoq también. Entonces, pues, digamos que toda la formación que he podido recibir siempre ha estado muy enfocada a un actor creador, no tanto a un actor que se supedita a poner en escena un texto literario, sino que le confiere un rol muy especial siendo actor, pero al mismo tiempo creador, dramaturgo de su propio material y, sobre todo, estando muy próximo, muy sensible a la sociedad en la que le ha tocado vivir y ver qué aspectos, qué temáticas y qué formas va a dar a su propia creación. Y creo que esta es una de las preguntas centrales de la charla de hoy. Así como el camino del actor intenta abordar la gran pregunta de qué aspectos debe abordar un entrenamiento actoral, y ahí sacamos 12 temáticas fundamentales, pues, tanto la conciencia corporal como el diseño, como la imaginación, la respiración. Ahora, pues, en este otro libro, El teatro físico, la reducción de las formas, pues, cada uno de los cinco capítulos tiene una pregunta. Y, en concreto, la pregunta que aborda un poco ese paso entre la banfa teatro y el teatro físico es ¿cuál es la diferencia entre ambos o cuáles son los elementos que tienen en común? Esas dos circunferencias, ¿dónde se tocan? ¿Dónde colisionan? ¿O cómo se superponen? Así que, si quieres, arrancamos. Arranquemos. Quiero saludar también a la gente que se está conectando. Bueno, está Vanessa, una estudiante de la universidad nuestra. Luciana Elías, buenos días. Carolina Herrán, que ya está en Londres, qué chévere. Paula Romero, otra estudiante mía. Bueno, por ahora veo ellas, no veo más. Qué maravilla, Alfonso. Pues, sí, sobre todo esta, ¿dónde confluyen estas dos? Que es como tan sutil, ¿no? El teatro físico y la danza teatro. A mí, pues, desde que leí, pues, desde que vengo leyendo tus libros, siempre me ha causado mucha intriga, sobre todo la danza teatro. Porque yo digo, esto, el entrenamiento del actor y el entrenamiento del bailarín, digamos que en una época era algo como diferente, ¿no? Para un bailarín era una cosa y para un actor era una cosa diferente, ¿no? Uno ve, pues, sí, que el actor, pues, el trabajo, enfocado, pues, en la voz o de pronto en el juego teatral. Pero ahora, cada vez que estoy como sumergiéndome más en esto del entrenamiento, veo que hay unas cosas como tan, como los mismos principios. Uno dice, bueno, ¿en qué se diferencia? Hay unos principios que se tocan, tanto en el entrenamiento del bailarín como en el entrenamiento del actor y que se trabajan en un sentido muy parecido, ¿no? Que siempre tiene que ver como con el estímulo del subconsciente, el estímulo de la emoción, ¿no? Sí, pues, mira, si los orígenes del teatro occidental nos llevan un poco a la Grecia antigua, veíamos que las primeras manifestaciones son, parten de ritos un poco, las dionisias, que mezclan un rol de que es un performer, un actor y un bailarín y un mimo, todo en un compendio. Hay mimesis porque imitan los elementos de la naturaleza y hacen sacrificios a los dioses y bailan la danza en torno al fuego y la fertilidad de la lluvia. Entonces, estos aspectos animistas ya están en los orígenes de todas las civilizaciones al hacer un acto estémico, representativo. Ha pasado un poco en Occidente, donde hemos separado, sobre todo a partir del Renacimiento, el rol de un actor, del rol de un bailarín, porque así como en Oriente, vemos que están muy pegados los dos roles, ¿no? En la ópera de Pekín, por ejemplo, es un actor, pero es un actor que es un cantante de ópera y al mismo tiempo es un bailarín y al mismo tiempo es un acróbata con el cuerpo y todo en uno. Si bien nosotros casi que la especialización nos ha llevado a crear programas distintos, donde uno se, por ejemplo, en Central School of Speech and Drama hay un programa para actuación ante la cámara, actuación de teatro clásico y sabedino, actuación realista de contemporánea, etcétera, etcétera. Sin embargo, en estas otras manifestaciones escénicas, sobre todo orientales, todo se fusiona en un único rol, que es el actuante, es el actor-bailarín, todo junto. Entonces, si hay un origen del teatro físico, tenemos que remontarnos un poco a una crisis del lenguaje, una crisis de los valores artísticos que surge entre finales del siglo XIX y principios del XX. Si pensamos en qué tipo de danza, qué tipo de ballet clásico había en ese momento, podemos pensar rápidamente en los ballets rusos, como Diaghilev, ahí a finales del siglo XIX, y vemos un poco, claro, una técnica depurada al extremo, donde han llegado a un virtuosismo máximo y, por una parte, empieza a estar en una cierta crisis, en el sentido de que, bueno, el ballet, aunque surge en el siglo XVI, más o menos, en Italia y luego evoluciona hacia Francia, digamos que siempre estuvo muy al servicio de la corte, de la aristocracia, como un entretenimiento, digamos, es un formato cultural para las clases altas, para la aristocracia, ya que sucede algo muy parecido en esa Rusia imperial en la que el ballet, dada su técnica, básicamente lo que hace es desafía a la gravedad para que el cuerpo del bailarín parezca ingrávido, suspendido en el aire, y los cánones estéticos muestran la gran belleza de ese cuerpo, en el que todos los cuerpos han sido adiestrados de una misma forma para parecerse al canon de belleza que estamos intentando trabajar. Por eso la técnica unifica a todos los cuerpos en un solo cuerpo que tiende a la perfección y a la belleza idílica. Cuando empieza esta crisis que decimos de finales del siglo XIX, principios del XX, hay una revolución, un contraste muy fuerte, que lo que dice es no estamos conformes con un tipo de cuerpo que solamente habla de esa búsqueda, de la belleza, de la lucha contra la gravedad, y sobre todo pone en escena temáticas, cuentos de hadas o temas mitológicos o cosas que ya no conectan con la realidad. Esto sucede también en el teatro, en el que de pronto ya los artistas no se conforman con poner en escena una pieza literaria, una obra de literatura, sino lo que quieren es hablar una vez más de un contacto mucho más cercano con la realidad. Todo esto llega un poco a un punto clímax en el espacio entre las dos grandes guerras mundiales, en Alemania. Podemos ver a un grupo de creadores que tienen un sentimiento de realidad devastada, el dolor, la agonía, digamos el cuestionamiento de tu propia identidad cuando tu nación ha sido devastada y sobre todo cuando de pronto ya la danza no puede seguir contando de lo mismo ni de la misma forma. Hay un gran director, coreógrafo, que trabajó en el teatro, en el Tanztheater de Bremen, fue el director que se llama Reingel Hoffman, y Reingel Hoffman dice, a la hora de hablar en la búsqueda de la realidad, las zapatillas de ballet ya no sirven, porque las zapatillas de ballet y el tutú nos llevan a un mundo también onírico, de ensueño, idealizado, y sin embargo la danza de ese periodo de principios de guerra, de principios del siglo, en las entreguerras, necesitan, el pie necesita estar desnudo, como la realidad está desnuda, el pie necesita tocar el suelo, frío, igual que sus almas están tocando esa realidad fría. Entonces creo que es un periodo especialmente fértil, fijate cómo es la historia, son los momentos más duros para el ser humano en los que las artes se vuelven fértiles, ¿no? Es posible que también lo que estemos viviendo ahora mismo con todo esto del COVID y de la pandemia, todavía no seamos conscientes de qué tipo de formas teatrales van a surgir después de esto, pero sin duda es una incubadora para algo que va a pasar pronto. Y regresando un poco a ese estilo de danza que veíamos, ¿no? En el que el ballet clásico, los movimientos deben ser ejecutados siguiendo un canon, existe un ideal de belleza, no dejamos espacio a la creatividad del bailarín, el bailarín tiene que hacer lo que la coreógrafa manda, no puede de pronto hacer algo que a él le apetece. Entonces empezamos a ver cómo existe una liberación de este corsé que atenaza un poco la nueva expresividad del cuerpo que está intentando surgir, que está intentando emanar. Así que, por ejemplo, en este nuevo vínculo con la realidad aparecen distintas creadoras, distintas coreógrafas. Por ejemplo, voy a compartir con vosotros la pantalla para que podamos ver juntos. Vale. Eso es. Vamos a ver. Muy bien, pues ahí tenemos un poco ese tutú y esas zapatillas de ballet que me imagino que podéis ver. Espérate que todavía no... No llegó, ¿no? Viene con retraso. Sí, debe ser. No ha aparecido. Vale. Es que sí, yo no sé. Qué raro. Me están saludando. Buenos días, Gina. Gina Prieto. Pablo también. Pablo Restrepo. Hola. Ve, ¿qué pasará? Nada. Nada. Os voy contando y ya llegará la imagen en algún momento. Me apetecía compartir con vosotros algunas imágenes, como por ejemplo, reformadoras de la danza, como puede ser Isadora Duncan. Me gustaría poner alguna imagen con ella para que veáis cómo fue una coreógrafa muy comprometida con interpretar los movimientos armónicos del universo por medio de una danza libre, en este caso. Entonces, ella confiaba en que el ritmo del cosmos, la forma en la que los planetas orbitan, responde a una inteligencia superior y ella lo que hacía es básicamente entregar su cuerpo para que lanzase esas formas. Por lo tanto, nada tiene que ver esta danza libre que empieza a hacer Isadora Duncan con un canon formal muy estricto. Por otra parte, también ella se vinculaba con lo real, con la realidad. De la misma forma, por ejemplo, Mary Bigman, la bailarina alemana, también tiene otro discurso que conecta mucho con lo real. A mí me gusta mucho comparar ambas coreógrafas ante ambas reformadoras, porque así como Isadora Duncan, digamos que va la parte que es unida en un éxtasis y que se entrega a la luz de sus creaciones, Mary Bigman también entra en un éxtasis, pero de un lado mucho más oscuro. Yo diría que son casi una bonza macabra en la que ves las fuerzas telúricas del fondo de la Tierra, cómo toman su cuerpo. Es maravilloso. Y, Ben, ¿será que intentas otra vez? Sí. Qué raro que no se pueda. Lo hicimos ahorita y sí se podía. Verdad, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a abrir. Ahí ya. Qué maravilla. Sí, ahí ya. ¿Quién sabe qué sería? Vale. Muy bien. Pues nada, vamos ahí. Ahí podemos poner la imagen. Ya sé cómo fue el error. El error fue mío. Sí, 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 sí. Que le había abierto el powerpoint, pero no había compartido la pantalla. Sí. Entonces, bueno, pues ahí vemos un poco imágenes de un ballet ruso del siglo XIX. Y, bueno, como os decía, si prestamos simplemente atención a lo que vemos en nuestros ojos y vemos cuál es la forma de ese ballet ruso. Dejaos la técnica de los pies con las zapatillas de ballet, con el tutú, con un relevé, esos brazos, esas coreografías tan marcadas frente al movimiento, por ejemplo, Isadora Duncan, cómo se entrega totalmente a la danza del universo. O Mary Bickman también en una danza de un éxtasis totalmente, digamos, oscuro. Mary Bickman es aquella que hace este montaje sobre la bruja, algo así, la bruja. Sí, sí, sí. Tiene un montón de producciones y sí, tiene uno sobre la bruja, efectivamente, sí, 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 sí. Sí, sí. También si seguimos un poco los pasos de los grandes revolucionarios de este teatro, vamos a llamarlo un Tanztheater, lo llamaron los alemanes. La primera persona que acuña ese concepto, Tanztheater quiere decir teatro-danza, danza-teatro, ¿no? Se usa en cualquiera de los dos términos. Lo empieza a acuñar este hombre que vemos haciendo correcciones dentro de ese cubo, que se llama Rudolf von Laban, de origen húngaro, pero que desarrolló buena parte de su labor en Alemania. Incluso llegó a, digamos, a ser reclutado por el Tercer Reich para hacer las coreografías de los desfiles militares. Finalmente logró escapar de allí, huir, y se marchó a Inglaterra, donde fundó su centro, el Laban Center, y también trabajó, digamos, en distintos países, en Estados Unidos, al parecer también pasó una etapa. Entonces, Rudolf von Laban, fíjate, es el primero en que acuña esta expresión de danza-teatro, y vemos que toda su metodología parte del cubo en el cual se establecen distintas direcciones, y él hace por primera vez grandes avances en la notación coreográfica de los cuerpos, es decir, lo que llamamos la Laban Notation, o anotación Laban, porque por primera vez podemos ver un cuerpo y no solamente definir cuáles son las actividades básicas del esfuerzo, sino las cualidades del movimiento, y finalmente ver dentro de esa geometría que se establece dentro del cubo, o del octaedro, o de la esfera que él plantea, las distintas diagonales y las distintas formas de trabajar con el cuerpo. Un gran revolucionario que puso unas bases técnicas, metodológicas muy importantes para nosotros en el movimiento. Siguiendo esta idea de crear una danza-teatro, vemos como en Holanda hay una compañía que se bautiza a sí mismo como el Netherlands Dance Theater, que es la primera vez que una compañía, enfrentándose un poco al concepto del ballet nacional de Holanda, se bautiza a sí mismo como compañía danza-teatro, y sin duda empezamos a ver, ahora veremos, ahora explicaremos despacio, por qué es una danza-teatro y ya no es danza lo que hacen, básicamente porque el cuerpo está involucrado en transmitir también una emoción subjetiva subjetiva que está siendo vivenciada por el intérprete en lugar de limitarnos a la mera reproducción de la forma. Es decir, tiene tanto valor los aspectos anímicos y expresivos como en sí mismo la forma. Vamos a hablar un poco de un concepto que se llama la metakinesis. Kinesis, como sabemos, es movimiento y meta va más allá. Entonces la metakinesis nos habla también de esos aspectos de cómo al interpretar un gesto, ese gesto puede estar vacío o podemos llenarlo de un significado interior por medio de la imaginación al justificar ese movimiento y hacerlo conectar con nuestra experiencia vital. Entonces es aquí donde empieza a conectar esta danza. Vemos también que, igual que Pina Baus, cuando la nombran directora del teatro ópera de Buppertal, estamos en los años 70 y pico ya, ella lo bautiza como Dance Theater Buppertal, una vez más acude al término danza-teatro. Igual que había hecho Regen Holtzman en Bremen cuando bautiza a la compañía allí también un Dance Theater. Entonces vemos una serie de movimientos tanto en Holanda como en Alemania que sí que buscan esta nueva expresión. Claro, hay como dos movimientos de esa nueva danza que está apareciendo. Una es la danza con una vertiente más abstracta, como podría ser Isadora Duncan, y otra vertiente puede ser una visión mucho más dramática de la puesta en escena del movimiento. Esa danza dramática es la que conecta con este Dance Theater. Esto que estás diciendo del metakinesis, para mí es, pues listo, yo soy actriz y trabajo pues con el entrenamiento corporal para el actor. Y bueno, igual yo he estado un poquito más como informada de los términos que tienen que ver con la danza y con el actor, con el entrenamiento del actor. Y me llamó la atención este concepto metakinesis en relación con lo que nosotros llamaríamos, creo yo, el entrenamiento psicofísico o no. ¿Tiene que ver o no? Perfectamente. Yo creo que son dos palabras para aproximarnos a algo muy parecido. Claro, podemos entrenar a un atleta de una forma física, aunque por supuesto hay aspectos psicológicos del desarrollo personal y de la autosuperación. Pero cuando entrenamos a un actor es muy difícil separar lo físico de lo psíquico porque un actor aparece en escena o una actriz para encarnar un personaje. Entonces cuando hablamos de lo psicofísico estamos un poco acudiendo a ese término ya acuñado por Stanislavski, que a su vez hace un reflejo de las teorías de Sigmund Freud cuando empieza a decir que cualquier pensamiento tiene inevitablemente una manifestación física. Ya sea porque mordamos un limón o bien porque imaginemos que estamos mordiendo un limón y lleguemos a interpretar la vivencia de ese momento con todo nuestro cuerpo, habrá unas respuestas neuronales que se manifiestan finalmente en la expresión del rostro. Cuando hablamos de la metakinesis, digamos que es un término mucho más teñido al mundo de la danza, al mundo del movimiento, porque en la danza no existe tanto una construcción del personaje como tal, aunque justamente a partir de aquí, de este terreno que empezamos a ver la danza teatro, sí que podemos ver más un espacio que es dotado de vida o por lo menos de resonancias psicológicas del espacio. Como por ejemplo en el trabajo de Pina Baus, ¿no? Pina Baus, Filipina, ¿no? Era su nombre que, digamos, la mandaron a estudiar gracias a una beca a la Juilli Art School en Nueva York y ahí entra en contacto con los grandes coreógrafos del momento, ¿no? Con Merce Cunningham, con Doris Humphrey, con José Limón. Y cuando regresa a Alemania, al frente de este teatro de Bupertal, empieza a poner una serie de cambios en funcionamiento y sus puestas en escena vemos que no se limitan a coreografías estéticas o esteticistas del cuerpo, sino lo que buscan. Por una parte, vemos aspectos biográficos, obsesiones personales de la coreógrafa que intentan cobrar sentido por medio de la repetición encima del escenario, ¿no? Aquí vemos una imagen, por ejemplo, del Café Mühle, una de las grandes puestas en escenas míticas de Pina Baus, en la cual los actores manipulan el espacio, mueven las sillas, las aventan, las tiran, hay repeticiones, hay distintos planos de acción. Hay una intérprete como Pina que se golpea repetidamente contra una pared, mientras que hay una pareja de bailarines que se abrazan continuamente, cayendo y otra vez abrazándose y cayendo, incluso son manipulados como si fuesen una marioneta, como si fuesen un muñeco, por otro performer que entra y les coloca en una posición. Entonces están objetualizados también como bailarines. Todos estos conceptos son absolutamente novedosos para el momento. Incluso nos pueden hacer un guiño, nos pueden hacer un guiño, por ejemplo, a Tadeusz Kantor en Polonia y su manifiesto del Teatro de la Muerte, en el que sus espectáculos también es un espacio psicológico, ya sea Biolopol, que era la ciudad en la que él nació, y en esa obra vemos como los soldados violan una y otra vez, una y otra vez a su madre, los soldados alemanes, cuando él va en Polonia. O vemos en la clase muerta una serie de unos pupitres en una clase con unos alumnos y muñecos intercalados en esas sillas. Entonces vemos como el intérprete es objectualizado con ese maquillaje blanco y el muñeco es interpretado también. Entonces hay un terreno muy parecido en el que el espacio se vuelve un espacio biográfico, en el que el director o la coreógrafa intentan encontrar el sentido de su vida, de los episodios, de sus memorias, por medio de la repetición continua, de esa puesta en escena. Y estos son aspectos totalmente novedosos que hacen que no podamos hablar ya más de la danza, sino que son elementos tan teatrales y tan teatralizados que tenemos que generar un nuevo término para ello. Al mismo tiempo nos lleva a directores que buscan un vínculo tan fuerte con la fisicalidad del actor, como puede ser Jersey Grotosti o Eugenio Barba o Richard Foreman, que básicamente nos encontramos también un actor psicofísico que ha afinado tanto sus capacidades físicas que lo ha llevado a un extremo de virtuosismo y entonces se tocan en este terreno de una creación corporal totalmente novedosa. Una cosa interesante es cómo se establece un vínculo con lo real. Es decir, tanto Pina Baus cuando habla de sus vivencias en ese café Miller como Tareus Tantor, cuando habla también de su infancia y de sus recuerdos, encontramos un vínculo con lo real. Y esta es una de las características fundamentales de estas manifestaciones. Es decir, ya no hablamos del cascanoides, ya no hablamos de las damas del bosque, sino de lo que estamos hablando es de un vínculo muy fuerte con la realidad, con lo que está sucediendo. Eso que dices, eso de Pina Baus, pues que cuando uno lo ve por primera vez, uno ve una historia en el intérprete, ¿no? Uno, claro, más allá de las formas, porque sí, son formas perfectas, o sea, o digamos, bueno, tiene una técnica, el bailarín, cada intérprete tiene una técnica, pero uno ve unas historias, uno no ve unas formas establecidas de un coreógrafo que les dice, corra para allá, coja para acá, sino uno ve toda una historia, una sensibilidad de cada uno de ellos. Entonces, efectivamente, Alejandra, para mí una cosa que me fascina es ya el actor, o el bailarín, mejor dicho, el bailarín ya no pretende ser bello encima del escenario, ya no quiere ser perfecto. Lo que necesita es expresar su alma, su espíritu. Entonces, a mí me fascina la manera en la que Pina Baus nos muestra su fragilidad, sus miedos, sus temores, sus dolores, sus recuerdos que la atormentan, ¿no? Una cosa fascinante que decía Pina Baus, dice, a mí no me interesa cómo se mueve una bailarina, cómo se mueve un bailarín, a mí lo que me interesa es qué es lo que le mueve. ¿Qué es lo que le mueve? Sí, eso lo tienes en tu libro. Exacto. Es maravilloso, sí, ni cómo se mueve, qué es lo que lo mueve, claro. Es la justificación interna que te hace exponer tu cuerpo de esa manera. Y es ahí donde entramos también en el trabajo actoral. De verdad, cuál es la justificación del movimiento encima del escenario. Sí. Mira, una persona que para mí es totalmente reveladora y que es muy desconocida en el mundo del teatro danza, de las artes escénicas, es una creadora norteamericana que se llama Yvonne Reiner. Esta mujer fue absolutamente radical y rompedora. Creó un manifiesto que lo llamó el no manifiesto, en el cual se oponía a toda la danza que se estaba haciendo en el momento. Ella vive en Nueva York en los años 70, 80. Y os voy a leer unas líneas de su no manifiesto porque inspiró a muchos creadores. Y dice así, y dice, no al espectáculo, no al virtuosismo, no a las transformaciones, no a la magia y al hacer, no al glamour, no a la imagen estelar, no a lo heroico, no a la imaginería basura, no a la implicación del artista ni del espectador, no al estilo amanerado, no a la seducción del espectador, no a comoverse, no a ser conmovido. Entonces, es fantástico su no manifiesto. Sí, sí, sí lo había leído. Ella es una coreógrafa que empieza a hacer performance en la que fusiona lo real y cuando digo lo real es que existe fatiga, agotamiento, golpearse, trabajo con ropa de calle, la vemos ahí con zapatillas, con su pantalón de calle, por primera vez. No es ni traje de ballet, ni mallas, ni tutú, ni nada por el estilo. Ella se expone explorando nuevos espacios como pueden ser salas, museos, en la calle, en el ático, en la azotea de un edificio, en sitios en los que no se había bailado hasta ese momento. Mete elementos como es la repetición, mete acciones como puede ser rodar, saltar, correr, cosas que no habían sido consideradas danza, sino acciones y ya empieza a introducirlas de tal forma que impacta tanto su trabajo que modifica la danza contemporánea, la danza moderna, después de su práctica. Aquí hay, te hago un paréntesis que ahí hay varios comentarios que quisiera leer, bueno está, ah Pablo que dice, Pablo Restrepo, Ivonne Reiner, ¿hacia un teatro pobre? Es una pregunta, ¿hacia un teatro pobre? Según Grotowski. Bueno, buena pregunta. Hacia un teatro pobre para mí, más que un manifiesto, un cómo se ha de hacer el teatro, Grotowski para mi gusto escribe un por qué yo hago teatro. Entonces él se cuestiona, ¿qué es lo que sucede cuando le quito el maquillaje al actor, cuando le quito sus grandes vestuarios, cuando le quito la iluminación, cuando le quito los grandes teatros con telones rojos y meto al espectador involucrado dentro de la acción, ya sea con unas literas como si estuviésemos en un campo de concentración y busco a un actor que tiene un proceso de introspección, ¿no? En inglés lo llamaron self-penetration, una introspección con los aspectos internos. Grotowski trabaja mucho también con el arquetipo, que es un concepto muy junguiano en ese momento. Como vemos los avances de la interpretación y los avances de la psicología a veces van de la mano. Hacia un teatro pobre, mira, yo creo que los puntos en los que parten conceptualmente son distintos, aunque pueden tener ciertos elementos. Ambos son innovadores, rompedores en distintos sitios, uno de ellos en la Polonia y la otra en Estados Unidos, en Nueva York. Aunque Grotowski también pasa, como invitado a algunas temporadas en una universidad de Irving, California, donde desarrolla su última etapa, el drama objetivo. Lo desarrolla allí subvencionado por la Universidad de Estados Unidos. Pero yo creo que la búsqueda es un poco distinta. Dersi Grotowski, nacido en un teatro pobre, empieza a abrir unas líneas de lo que después será formulado por Barba como la antropología teatral. Es decir, los elementos que concluyen al entrenar a un actor en cualquier cultura, en cualquier civilización. Ya sea en las danzas katakalis de la India o en el teatro no japonés. Mientras que Ivonne Reiner es una gran reformadora, pero ella estaba rompiendo con la danza del momento en Estados Unidos. Sí, bueno, hay puntos de conexión. Gracias por la pregunta. Espero haberte respondido. Pablo también hace un comentario. Dice, es muy bello ver la repetición naturalista o realista en los bucles de movimiento que Pina hizo en sus coreografías. Como en las marchas. Sí, 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 sí. Los bucles de repetición, efectivamente. Esa es una de las grandes características que se introduce en el trabajo de Pina Baus y que luego es totalmente admirado e imitado, que es la repetición de acciones. Antes veíamos en el Café Müller cómo esa pareja de bailarines se abrazan y ella rueda hasta el suelo, vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer. Y la repetición no se vuelve, digamos, aburrida, sino que dado el sentido que justifica la acción, cuantas más veces se repite en bucle de la acción, más fuerza contiene. Sí. Y que rompe totalmente también los paradigmas de la danza hasta el momento. Él reconoce que tiene mucha influencia de Pina Baus, pero para mi gusto lo lleva a un terreno totalmente distinto porque, digamos, que anula las diferencias entre la danza y el teatro y genera un tipo de danza que tiene contenido. Es decir, es una danza que se reviste con significación, con mensaje, con contenido, con escenas en las que hay personajes, en las que se interactúa, en las que hay texto y también hace incluso videocreaciones. Muchos de sus espectáculos son vídeos. Los puedes comprar como una película que se estrenó como espectáculo teatral y que después filmaron y lo editaron y lo ven como una película también. Una de las grandes, digamos, obsesiones de Lloyd Newson es un poco cuestionar la identidad. Una identidad cultural, pero sobre todo una identidad sexual. Digamos que él es un activista de la homosexualidad y en muchas de sus obras justamente se juega con esta ambigüedad para ver las relaciones humanas. Entonces, también el hecho de derribar las barreras entre el avance y el teatro le permite hablar de temáticas muy contemporáneas. Cualquier tipo de relación que pueda surgir, parejas que se quieren, que no se quieren, que se buscan, que se persiguen, que se desean, que se odian, están siendo un poco reflejadas también en las obras de DV8. Y los performers, fíjate, ya no son bailarines clásicos ni bailarines virtuosos. Él coge gente con un montón de cualidades físicas distintas. En The Cost of Living, que es la imagen central, vemos a un bailarín que no tiene piernas. Sí, lo he visto. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Esta escena en concreto para mí habla mucho de... Es muy fuerte, ¿no? Él se ve seguido de un coro de bailarines que salen detrás de él también bailando sobre las manos y arrastrando las piernas exactamente como si él haría si tuviese piernas, ¿no? Entonces, es como que no solamente él es una persona que tiene un hándicap, él no es un tuyido de la sociedad. Todos somos tuyidos de la sociedad de alguna manera. O él se multiplica en esa capacidad, en esa fuerza que tiene. Bueno, son algunas de las fórmulas que encuentra Jameson para elaborar un nuevo lenguaje teatro-danza, teatro-físico, encima del escenario, ¿no? También tiene bailarines que vienen del hip-hop, del street dance, de un montón de disciplinas distintas, del circo. No son estrictamente bailarines, son performers, ¿no? Son movers, son otro tipo de intérprete distinto. Y ya que estamos hablando de la poética, del cuerpo expresionista, no podemos dejarnos atrás una de las manifestaciones que a mí más me ha cautivado, que ha sido la danza butó. Butó sabemos que significa paso en japonés y ankoku butó significaba la danza de la oscuridad. Ahí tenemos la imagen de dos de los fundadores, ¿no? Katsuo Ono, sujetando el ramillete de flores, ya muy mayorcito ahí, fácilmente con noventa y pico años. Recordemos que vivió, creo recordar que hasta los ciento y pico, no sé si ciento uno o ciento tres, y que seguía bailando en la silla de ruedas, su hijo Yoshihito Ono lo paseaba y lo sacaba al escenario en la silla y él incluso hacía coreografías con una mano. Decía que él comenzó a hacer butó ya en el vientre materno y que lo seguiría haciendo hasta el último hálito de su vida. Bueno, pues en los años cincuenta y pico, 1956, él y su colaborador Tatsumi Hijikata deciden poner en escena una obra de Mishima, Yukio Mishima, un escritor japonés de la época, una obra que se llama Kinjiki, o Los colores prohibidos, que habla también un poco una temática relacionada con la homosexualidad. Y en esta obra sacan una gallina, un pollo, a la que le terminan arrancando la cabeza, llenando todo el escenario de sangre, bueno, una cosa totalmente impactante. Bueno, pues fíjate si es fuerte el impacto que generan en la Asociación Nacional de la Danza de Japón, que al día siguiente hay una reunión extraordinaria para expulsarles de la Asociación Nacional de la Danza, diciendo que lo que hacen es un verdadero insulto, que es totalmente feo, que no tiene sentido, que es grotesco. Y ahí lo que estaban haciendo es una auténtica revolución, generando un nuevo estilo de hacer. Claro, tenemos que, si antes al hablar del Tanz Theater, del Avanza Teatro, acudíamos un poco a esa explicación de cómo se siente el pueblo, cómo están los jóvenes artistas golpeados emocionalmente con una emoción devastada por la guerra, también tenemos que acudir a un Japón que ha recibido dos bombas nucleares, dos bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Existe en el inconsciente colectivo un dolor y las imágenes también de cuerpos calcinados o con los ojos fuera de las cuencas, cuerpos totalmente destrozados por la radiación. Entonces, esto queda bien si por una parte están recibiendo incluso una invasión cultural de Estados Unidos que pone en sus teatros los musicales del momento. Ellos se sienten como totalmente, digamos, no conectados. Sienten un rechazo a este tipo de manifestaciones culturales americanas. Y por otra parte también sienten un rechazo a las formas antiguas de las artes escénicas japonesas. Recordemos que está el teatro no, como la gran tragedia, o el bumraku como marionetas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no quieren conectar con lo clásico, las artes escenas clásicas, ni tampoco con la modernidad japonesa y con la modernidad americana. Entonces necesitan crear una nueva forma de bailar, de relacionarse con el cuerpo. Y Tatsumi Higikata acude un poco a cómo se sentía de niño, a los recuerdos de infancia, o cómo su familia trabajaba en el campo, cómo es el cuerpo autóctono, originario, primigenio, japonés, cuál es su relación con la tierra, con la naturaleza. Recordemos que Higikata llevó el cuerpo totalmente al extremo, encima del escenario. Por primera vez vemos un actor que Antonín Artaud diría cruel, consigo mismo, plasmando una serie de imágenes totalmente corrosivas. Murió muy joven, con cuarenta y pocos años, cuarenta y tres años, creo recordar, con una cirrosis, con un problema de riñón por alcoholismo. O sea, tenemos las dos caras, ¿no? Katsuo Ono, que pese a haber sido soldado durante la guerra y, digamos, cuando Japón coloniza a China, Katsuo Ono es soldado y también ve la muerte en la primera línea del frente de batalla. Pero, sin embargo, su opción vital es muy distinta. Él baila para, digamos, resartir todo ese terror, ese sufrimiento. Y Higikata, digamos, que se sumerge para cuestionarlo, para enfrentarse a ello. Aquí tenemos distintas compañías, ¿no? Desde Komuro Bushi, que he tenido la suerte de ver en directo varias veces, murió hace no mucho. La compañía maravillosa Sankai Yuku. Estamos hablando ya de una segunda y de una tercera generación de artistas de danza buto que provienen de ese buto, aunque luego evoluciona. Sankai Yuku, por ejemplo, están instalados en Francia y generan otro tipo de manifestaciones tremendamente hermosos desde el punto de vista estético. Con esos cuerpos rasurados, con la cabeza y el cuerpo pintados de un maquillaje, de un polvo de arroz blanco. Y ahí tenemos también a Mina Koseki, gran colaboradora también mía. Hemos colaborado en muchos cursos intensivos, en retiros, tanto en Alemania como en España, en Palma de Mallorca, en Galicia. Has hecho un festival, tú, de... Exactamente, sí. He dirigido un festival de danza buto aquí en Galicia durante tres años que se llamaba Noite de danza buto, que quiere decir noche de danza buto. Y bueno, pues digamos que yo, digamos que con mi humilde participación hice telonero de grandísimos coreógrafos que trajimos. Trajimos a Yuko Kawamoto, trajimos a Minako Seiki, trajimos a Tsusita Kenouchi y a Yumiko Yoshioca. Trajimos a cuatro coreógrafos, uno por cada año, por cada ocasión. Bueno, de hecho, tengo por aquí un pequeño fragmentito que si quieres puedo compartir con vosotros. Buenísimo, buenísimo. Sí, porque aquí hay gente que quiere conocer tú. ¿Vas a hablar de tu trabajo? Sí. Eso, buenísimo. Queremos conocer tu trabajo. Queremos, pues, Alfonso, pues, ha hecho varios montajes ya, pues, a lo largo de toda su carrera. Entonces, pues, creo que hay uno más como con un montaje con un colectivo y otro creo que es uno de un solo, ¿cierto, Alfonso? Exacto. Es una exploración sola. Entonces, pues, buenísimo que nos compartas. Mira, el primer fragmento que voy a compartir con vosotros es El sueño de una noche de verano, dirigido por José Píriz. Y es un espectáculo en el que no se usa texto, se usa música en directo. Es un espectáculo de más de tres horas, tres horas y media en escena, usando técnicas de mimo corporal, de danza contemporánea, de acrobacia, de danza bruto. Hay un montón de disciplinas, de movimiento. Ahora os voy a tener un pequeño fragmento justamente que corresponde a la fiesta de los faunos en el bosque. Oberón, Puck, todos esos, ¿no? Exacto. Y eso con el pelo rojo cardado y el body painting de verde, soy yo haciendo Puck. Qué maravilla. Entonces, ahí tenemos a Oberón. El fauno que le está dando de beber, como veis, parece un cuerpo de bailarín buto absoluto, del maquillaje blanco también. Guau. No, no, un actor. Esa escenografía, ¿qué es? Sí, es un árbol, o representa un árbol que al girarse tiene un trono en Grecia y por otra cara el árbol. Es fantástico. Vemos también la banda en directo tocando el violín. Crea un elenco de 15 actores, muchas veces todos encima del escenario. También hay trabajo de máscara, como vemos, trabajo de mimo. Un espectáculo global, que diría Richard Wagner. Guau. Este es un trabajo dirigido por ti. No, digamos que yo jugaba el papel de Puck, que es un poco el duende que hace toda la trama. La trama de Enredo por la noche, liando a las parejas con esa flor que es primida en los ojos, hace que la primera persona que veas al abrir los ojos te enamores perdidamente. Está dirigido por José Píriz, que fue uno de los grandes maestros del mimo que tenemos en España, discípulo directo de Marcel Marzó, y que tiene su escuela que se llama El Nouveau Colombier. Tiene una serie tanto en Madrid como en Santander. Un grandísimo hombre de teatro, actor, director, pedagogo. E hizo el prólogo de tu libro, si no estoy mal. Exacto. Sí, sí. Muy bien. Pues os voy a poner también un... Maravilloso. Bravísimo. Os voy a poner unos instantes entonces para que no se nos vaya mucho de tiempo y luego podamos incluso, si alguien tiene alguna pregunta, poder responder. Aquí, mientras tú organizas, aquí está, uy, varias amigas mías. Angie, bueno, está Piedad, Gina Prieto, Pablo también. Es que sé que de pronto me salto, no puedo leer los otros comentarios, pero han hecho varios comentarios. Entonces, el último es Angie, que dice, me pregunto si el arte que recrea las guerras y los grandes dolores de la humanidad es el objetivo en sí o si el arte debería sobreponerse a esas realidades. Esa es una buena reflexión. Aquí dice Piedad. Sankai Juku, creo que el iberoamericano lo trajo a Bogotá. Gina, en la repetición aparece la esencia de lo que no se quiere decir. Entonces, se ve el mismo movimiento, pero cada uno diferente, con una necesidad que va creciendo. Bueno, bien, aquí estamos ya contigo. Muchas gracias, chicas. Aquí estamos contigo con un solo de Alfonso. Qué bonito. Que se llama Good Love, Buena Suerte, y que está inspirado un poco en una noticia de un niño que cruzó desde Siria, Afganistán, Pakistán, Turquía, Grecia, hasta llegar a Italia. Un niño, un superviviente, un inmigrante. Y entonces, digamos que es la imagen que funciona un poco de género para que yo crease este espectáculo con música en directo. Música de Margarita Marino. Funciono danza, teatro, danza, bulto, teatro, contexto también. Música de Margarita Marino. Música de Margarita Marino. Música de Margarita Marino. Música de Margarita Marino. Wow, bravísimo, Alfonso. Me imagino, pues esto, ¿cuánto duraba tú solo? Bueno, pues tuvo varias ediciones porque con cada uno de los coreógrafos que venían, yo hacía de, claro, esto es el ambivú, esto es la entrada del teatro, no estamos todavía dentro de la sala. Ah, estos coreógrafos japoneses actuaban dentro. Ya, ya, ya. Lo que tú dices, entonces, esto son lo que hacías de telonero. Exacto, yo hacía de telonero, entonces calentaba un poco al público como los conciertos de rock cuando entran telonero. Y hacía mi propio estilo de danza teatro, entonces, digamos que son piezas de 40 minutos, entre 25 y 40 minutos, dependiendo de la edición, interactuaba mucho con el público. Y entonces estamos en el hall de esa, aquí hay un bar, hay una cafetería, hay varias puertas y yo estoy bailando entre el público, además. Qué lindo. Wow. Y qué buena inspiración me das, ¿no? Aquí te están aplaudiendo también, piedad, Carlos, Karina, hermoso, wow. No, claro, es súper inspirador porque le da a uno ideas de todo lo que se puede hacer, ¿no? Exacto. Maravilloso. Y esta, esta de la, pues no sé cómo, nunca lo he visto, pero de la inmigración de esos niños, uff, tiene mucho, es muy emocionante, muy cargado de emociones. Sí, absolutamente. A mí me tocó mucho también porque, claro, la historia de este niño, era un niño de 7 años, que coincidió con la edad que tenía mi sobrino, Johan, en ese mismo momento. Entonces me imaginaba un niño tan tierno, tan vulnerable, pasando experiencias tan fuertes, que cruza en una balsa de goma, cruza desde Turquía a Grecia. O sea, mueren todos los niños menos él. O sea, son cosas, son niños, de hecho, años, 7 años, jugándose la vida de esa forma que realmente me pone los pelos de punta, ¿no? A los límites a los que puede llegar el hombre, ¿sí? Y mira, enlazando un poco con la pregunta que nos mandaban de, porque no sé si podemos recuperar la pregunta de... Ay, no, de Angie, no, no sé cómo hacer para devolverme hacia abajo. Como esto es en vivo, debe ser la pregunta sobre las guerras. Exacto. Yo creo que tenía una reflexión muy bonita, muy oportuna también, ¿no? Sobre cómo se puede hacer... ¿La danza teatro sirve como expresión al dolor después de una guerra? ¿O es que acaso se puede hacer otra cosa, no? Pues mira, en mi opinión, alguien puede decir, ¿cómo podemos hacer teatro o danza después de un evento tan duro como puede ser el holocausto judío? ¿No? En un campo de concentración como Auschwitz. Y yo creo que justamente es lo que toca hacer. No podemos hacer otra cosa más que poesía con el cuerpo para elevar toda esa energía a otro nivel totalmente distinto. La danza duro es un requiem. Un requiem es un diálogo de despedida hacia una persona, hacia un ser querido. En este caso, a todas las víctimas que hubo de la bomba nuclear en Japón. Entonces, a través del requiem, de la ritualización de esa despedida, lo que hacemos es exorciar, ¿no? Lanzar un conjuro mágico para que el dolor se transforme en belleza. Y es un poco lo que nos toca hacer en estas circunstancias. Sí, justo ella preguntaba si el arte debería sobreponerse a los grandes dolores de la humanidad. Bueno, yo creo que el dolor siempre va a estar. Venimos a este mundo causándole dolor a nuestras mamás y venimos y recibimos un buen azote del médico y empezamos a llorar nada más venir, ¿no? Encarnarse significa también padecer con un cuerpo hambre, frío, dolor, cansancio, ¿no? Aparte de placeres que también da el cuerpo, ¿no? Entonces, el teatro no es más que un espacio en el que el cuerpo humano representa. Representar, tenemos que representar nuestra vida, nuestra realidad, ya sea hermosa, bella, nuestros sueños, pero también nuestras inquietudes, nuestro dolor físico, anímico, espiritual, siempre va a estar ahí, ¿no? El teatro no es más que un espacio para la reflexión, para que el ser humano pueda ver al ser humano en una pequeña caja y reflexionemos sobre qué aspectos estamos poniendo ahí en tela de juicio, ¿no? Es mi humilde opinión a este respecto. Qué bonito. Y ella está de acuerdo contigo. Dice, amo eso, que el dolor se transforme en belleza. Fantástico. Claro. Así es. Ahora más que nunca, yo les invito a todos ustedes a que bailen a diario. Y bailar, como hemos visto, no hace falta una técnica. No hace falta que nadie te diga que está bien o está mal, porque justamente lo que a mí más me gusta es la expresión corporal de un intérprete, como puede bailar nuestra madre, nuestra abuela, una niña de cuatro años, es disfruta de tu cuerpo en movimiento. Eso es metaquinesis, como veníamos diciendo. Disfruta de estar encarnado. Disfruta de estar vivo. Y simplemente encuentra el placer de mover tu cuerpo. Al compás de la música o de forma rítmica, lo mismo da. Pero así te digo, disfruta el cuerpo. Qué buen mensaje que nos dejas. Vamos a disfrutar. Lo vamos a disfrutar, Alfonso. Sí, hay muchas maneras. Muchas maneras de hacerlo. Bueno, pues, aquí yo no sé cómo ponerme, no tengo ni idea. Bueno, no sé cómo ponerme a mí también. Bueno, Alfonso, pues, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por esta información, este acto tan generoso que estás haciendo con nosotros aquí, pues, en Colombia, compartiendo todo lo que sabes, todo lo que eres, tu arte también. Entonces, verdaderamente te agradecemos. Y bueno, queremos también con Alfonso invitarlos a la próxima charla, que estamos muy contentos de generar estos espacios. Creo que los están aprovechando. Hay mucha gente aquí que se ha conectado. Y veo que también tiene mucha receptividad estos videos que dejamos ahí en Facebook. La gente le interesa muchísimo. ¿Qué iba a decir? Bueno, para la próxima charla estaremos con, creo que con Mimo Corporal. Exacto. Hablaremos del Mimo Contemporáneo. Hablaremos de The Crew, de Marcel Marceau, de Jacques Lecoq, etcétera, etcétera. Sí, sí. Buenísimo. Y bueno, recordarle a la gente que está aquí conectada los libros. Este libro que está, pues, que es el último de Alfonso. Y el otro libro, El Camino del Actor, que están en Tienda Teatral. Los estamos vendiendo aquí, pues, con Andrés Chávez en Tienda Teatral. Y, pues, Alfonso está preparándonos. Así, si estoy adelantándome. Bueno, él sigue escribiendo para tenernos más sorpresas en torno al movimiento del actor, del artista. Bueno, pues, muchas gracias a todos y nos veremos entonces en la próxima oportunidad. Fantástico. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, chao, chao a todos. Aquí están también despidiéndose de ti. Luciana Elías, Carolina Herrán, Angie, Andrea Pérez. Bueno, ya se me fueron Karina. Bueno, etcétera. Chao a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.